He decidido captar esta cosechita por parte de ustedes, vamos a luchar. Si, es que como su niño, su hijo, Carlito, le gusta el trabajo, bueno a todos pues, a él lo que le gusta andar vendiendo de todo, entonces se nos dio la idea de comprarle árboles porque aprovechando la ocasión que ahorita está la cosecha de Nancy pues, y si deja y gracias a Dios ahí que nos apoyaron con el dinero para comprárselo, pues es un emprendimiento, un negocio también muy, muy bueno. Si necesita bastante trabajo pero también aporta va. Si, ajá. Ahorita si que también mucha armonía le da el dinero porque hasta suspendió una semana su estudio, se fue conmigo allá a la nueva a trabajar y vaya, y yo le dije que no va porque el estudio vale también. Si, es muy importante. Y hasta ayer que vine me estaba comentando un poco que le habían dado toda una sucesita Nancy extra de él. Me sorprendí bastante va porque nunca pensé que alguien le iba a regalar algo así. Ajá. Pero ya viendo las cosas me quedé sorprendida. Sí, sí, sí porque, este, pues así le dije yo también que el Nancy es una oportunidad para ellos, pero si necesitan madrugar, que madruguen, pero también que se acuesten temprano para que no les afecte el sueño en las clases. Y que venga la hora de estudiar, que se vaya a estudiar también. Porque no, el Nancy solo dura un par de meses y no es toda la vida tampoco. Sí. Entonces, que lo vea como una oportunidad para tener dinero y si no te lo va a afectar en un futuro. Que siga sus estudios poco a poco y primero Dios acá les va a producir un poco de dinero, va, para que ustedes vayan manteniéndose de diario. Y lo bonito que le pagan semanal, ¿verdad? Sí. El dinero se junta. Ajá. No es como le paguen diario, aunque sea sus 50 quetzales o 100. No es lo mismo recibir unos 300 o 500 porque ya con eso uno se va a la tienda o al mercado a comprar su bonito poco de víveres. Sí, eso sí es cierto. Y también les puede ayudar ahorita que viene el tiempo del maíz también. Sí, es una gran ventaja que uno lleva en eso porque a lo largo se ve poquito, pero ya a través de los días, sentando y sentando, pues ya los ocho días ya se ve bonito y ya puede hacer algo bien o quizás hasta comprar sus cosas de lo que él quiera. Claro. Ajá. O entre todos, porque la idea es que se apoyen como familia, va no solo uno, sino que todos, así como todos trabajan, pues todos merecen recibir o aprovechar algo de la cosecha. Sí, lo bonito de él es que él cuando trabaja o ganan, digamos así, unos 50 o 60 quetzales. O sea, ahí tienen que ir con el pueblo. Sí, él siempre agarra sus 10 quetzales y la mayor parte es que va a su mamá, papá amarrado. Ajá. Qué bueno, entonces, pues hoy venimos a llevar un poco. Y ustedes nos dicen si ya, cómo están de hambre para empezar a asar. A cocinar. A cocinar. A unas 12. Y no se hizo el pollo porque ya no es igual como que recién hechecito y lo pase al plato a que traiga uno ya hecho el pollo. Porque ahí está muy... También no lo podemos mojar mucho tiempo porque no nos puede arreglar. Sí, también. No estaba frío, toque yo todavía. Sí. Y como trae limón y sal, o sea, viene solo de poner... Y ahí tenemos la churrasquera. Ahí tenemos la churrasquera. Ahí viene todo. Lo que sí se podría hacer ya es juntar el juego. O sea, para que el carbón empiece a agarrar ya. Despejar bien. Ahorita vamos a despejar nosotros ahí para... Ajá. Cierto. Igual no lo vamos a juntar en el mero suelo, pero... Allá está. Nunca falta un chispazo. Sí. Sí, 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 sí. Ah, te metí en el... Ahí está bonito que hay sombra, mira. Sí, está. Ahí va aquí el palito que iba a pegar el sol ya. No, ahí ven el palo de este de Melina. Allá abajo, ahí no pega el sol ya. Para allá es más probable que se vaya. Y ahí cuesta menos la limpia. Porque uno va para allá, ven. Bueno, pues entonces se va a empezar a despejar el área, dijo. Sí. ¿Van a seguir trabajando aquí entonces? Sí, yo le voy a dar un rato aquí. En un ratito me van a empezar a... Hacer ahí la cocine. A cocinar. Exacto. Y ese rastillo no se dobla tan fácil porque es bonito, es frágil. O sea, es así bien inflexible, perdón, frágil, no es reflexible. No es como los de plástico, hay otros más gruesos que son piezos. Ajá. En cambio él no se mueve. Doña Reina, ¿qué dijo usted que ya no íbamos a venir? No, porque nos dijeron que iban a venir. Pero como ya era tarde. Ya era tarde. Es que no rinden. No, no. No, no. No, no. No, no. Están hablando y de ahí se enfocó. Ah, ¿es que no? Hasta que grisó, eh. Sí. Hasta ahí. ¿A ver aquí hay más coca? ¿Quién quiere más? Ahí toman. ¿Quién suena? Y entonces, así es como venimos a encontrar toda la familia. Ahí ves, reunidos, trabajando. Aquí, hace que hay mucho de calcú, estaba mucho miedo. Y yo olvidé las botas. Y tenía pensado tres botas. Pero aquí estoy y... Aquí lo sé ni me... No funcionen. Pero la nena, ¿cómo se hizo? Ya todas. Sí. Aquí quiere botas. Las botas, sí. Y ayudan a estabilizar el pie también. Sí, calcó antes que se le rompieron los zapatos. Ay, Dios. A la nena. A la niña, ¿qué dijo? Allá andábamos en apoyo cuando se andaba con ese con tu... No, mira, también me dejó tirar las plantas. Yo también del zapato que traía ese día. Se me fue la planta. Vaya que, este, no, este, que eso es que solo una plantita trae y ya. Más, sino que trae doble. Entonces le tira el que se desprendió y me fui normal. O sea, como el otro. Ay, que veras para allá viene. Vamos a ver, nene. Vamos a ver cómo quedó. Ay, se jodió el zapatito. Buena. Ahí está. Ya tienen hambre los zapatos. No tienen hambre. Sí. Mira que es de... Mientras otros... En la plática de Eishon, él ve, ahí está avanzando, ve. Barriendo. Y Carlitos dándole la afilada aquí. Nene, pasame el rastreo. Voy a bajar. Bájala. Pasame el rastreo. Bueno, pues ya Freddy ya inició ahí. También voy a ayudar para que todos... Uy, cuidado. Todos unidos. Ahí están todos. ¿Sabes qué me ayudó? El nido de Tartu se acabó, se me hace la pata ahí. Ahí le ayudó bastante. Uy. Ay, sí, porque ustedes me dijeron. No sabía lo que venía. ¿Qué dice? Ay, sí, es que desde ayer venían diciendo que querían que yo viniera acá. Entonces aquí estoy. Es que como ellos escucharon que vos querés ir al gym, va vos, entonces... ¿Para qué más gym? Y lo que ellos están haciendo es de que quieren que yo ahorre dinero. Cabal, mirá, piensan en vos, mira. ¿Para qué montalorías aquí en... ¿Cómo se llama? Gratis. Cabal. Y agrolic. Entonces aquí se va... Es donde vamos a cocinar. Uy, cuidado, Andrea. Ahí lo que puede hacer es doblarte el pie. ¿Sí? Tener cuidado. Vamos a ayudar al gran holiday. Entonces... Cuidado, eh, dormida, eh. Cuidado porque pueden haber también serpentes. Aquí lo que no se sabe es si ven. Cabal. Cierto. Nosotros aquí y ellos allá, mira, todos. Ahí están todos, va. Allá, para decir, una coladora. Vaya, ahí están todos. Qué bonito se mira. Desde acá. Desde acá. Y ya se va a empezar a... A hacer ahí... A juntar el juego, va. ¿Aquí se va a hacer? Ajá. Aquí en juntita. Bueno, pues, entonces... Es lo que los... Los chicos terminan ahí también. Allá están avanzando y pues... Luego a cocinar porque la obra también va avanzando. Y la pancita no puede esperar mucho. Ten cuidado ahí con él. Lo bueno es que ellos dicen que... Que ahorita están llenitos. Ajá. Ay, Cali, perdón. Ya le voy a cortar el ojo. Lo dejaba sin ojo. Disculpa. No, oye. Cortalo. La rama que tenía que cortar a la otra porque... Está muy caída, ajá, para acá. Esa que se cayó ahorita. Ahí está. La doña Reina ayudando. Sí, pues, esto es. Ellos lo utilizan como para alzatrío. Y la doña Reina no es estar. Sí. Ahí está, eh. Pero... Mirá, es más rápido, así... Este, con el rastrío que carga Freddy. Y los niños que cargan ahí su... ¿Cómo se le llama eso, André? Garabato. Ajá, es más fácil. Y ahí está Don Porfirio también, ve. Vamos a dar un acercamiento, ahí, ¿sabes? Y gracias a Dios también, carácter. Sí. Aquí está Doña... Gracias, Doña Reina. Gracias, Doña Reina. Sí. Doña Rosalba es la que los... O sea, Doña Rosalba es la de la idea, ¿verdad? De ayudarlos, sí. Pues, en ese sentido. Y ahorita, como volvemos a repetir, ¿verdad? Ya ellos... Ya de ellos depende, ya el aseado. Ya ahorita, pues, ya casi... Ya avanzaron con varios palos también. Y... Y ahí recogida de la fruta. Entonces. ¿Qué está poniendo? Ya acá nosotros nos vamos a encargar también... También de ver, ¿eh? En lo de la comida, ¿verdad? En lo que ellos avanzan. Pero si le pegan ese alboroto al choroco, ¿quero? Yo puse a que... ¿Puedes quitarle los de abajo? ¿Desde aquí, ve? Bueno, pues... Y sacarle de la barca. Entonces, nosotros siempre... Ahí les vamos a estar compartiendo un poco de... De lo que se vaya a estar realizando. De la comida que se va a compartir acá. Entonces, nos vemos en un próximo video. Adiós.